Del gran acontecimiento de los 30 millones de votos, nos queda un país en picada, una oportunidad perdida y muchas esperanzas rotas. Soy Fernando Belanzarán. Hace apenas dos años ganó con contundencia Andrés Manuel López Obrador la presidencia, pero los resultados han sido tan malos que las enormes expectativas que generó ya se vinieron abajo. En lugar de unir a los mexicanos aprovechando su incuestionable legitimidad, el presidente se ha dedicado a ahondar el encono y la polarización, descalificando moralmente a quienes disienten y arremetiendo contra la prensa libre que hace su trabajo fiscalizando al poder. Andrés Manuel solo admite halagos, aunque con él no hemos conocido el crecimiento económico ni siquiera antes de la pandemia. Por su negativa a apoyar la planta productiva frente a la crisis, el FMI pronostica que México será el país con la peor caída en América Latina, arriba del 10%. Su manera caprichosa de cancelar contratos firmados y cambiar las reglas del juego están ahuyentando la inversión y la pérdida de trabajos formales e informales se cuentan por millones. Rubro por rubro, el país está peor con López Obrador. La corrupción sigue rampante y ningún gobierno había entregado tantos contratos sin licitar como el sur. Sus cercanos gozan de impunidad a pesar de escándalos que han exhibido riqueza inexplicable, así como conflictos de interés. Coneval calcula 10 millones de nuevos pobres. Su inicio de sexenio es el más violento del siglo y el sistema de salud padeció recortes e improvisación al grado de tener a los niños con cáncer sin medicamentos y a los trabajadores de la salud vulnerables al contagio. Aunque se dice liberal, dio la espalda a las causas progresistas, desacreditó la lucha de las mujeres contra la violencia que padecen y predica sermones en sus mañaneras. Los ciudadanos le dieron un gran poder en 2018, ellos mismos pueden acotarlo en 2021. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!